Hola Germán, hola amigos de La Presa Televisión, veamos lo más reciente de los deportes. El Barcelona mantiene la condición de invicto y liderato tras un empate hoy frente al Celta de Vigo en la jornada 33 de la Liga de España, donde Dembélé anotó hoy por primera vez con la camiseta del equipo Braulgrana al minuto 36, abriendo con esto el marcador. El resultado final fue de 2 a 2. Por otra parte, en un empate sin goles, Deportivo y Sevilla disputaron un partido eléctrico en el que ninguno fue capaz de abrir el marcador. Por otra parte, Carlos Kozli hoy inquietó a sus seguidores si es que el delantero de la Olimpia anunció su adiós de la cancha luego de una reunión del grupo con el técnico Naum Espinosa y sus compañeros. Kozli dejó claro que su deseo es quedar campeón con el León y si no lo logra sería el adiós en su paso por el fútbol. Y el entrenador de Real Madrid, Zenedín Zidane, restó importancia este martes a la polémica sobre el penal del miércoles pasado frente a la Juventus. No estoy aquí para hablar otra vez de ese tema, dijo el francés. El técnico también aseguró que no cree que peligre la continuidad de Benzema en el Real Madrid en la próxima temporada ni la de Gareth Bell. Y Brian Acosta sigue destacándose en el Tenerife de España y es que este martes recibió el premio que lo acredita como el mejor jugador del mes de marzo. El hondureño fue titular los cuatro partidos disputados por el club en el mes y marcó un gol ante Lorca en el triunfo de 2-0. Y a 57 días del Mundial de Rusia 2018, el argentino Sergio Agüero, que no jugó el fin de semana pasado y que su equipo Manchester City se consagrara campeón de la Premier League, se sometió a una astroscopía en la rodilla izquierda, según anunció el delantero en su cuenta de Twitter. Sin duda, cualquier dificultad física enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la selección de Argentina. Con esta información le damos paso a Juan Francisco y las tendencias en redes sociales.